Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Angular y bueno, ya la podríamos añadir y netcode En este vídeo vamos a ver cómo hacer un post a la API Añadiendo un modelo y creando un pequeño formulario para poder hacer ese envío El primer paso sería crear en nuestra API un método de post Para ello, aquí está corriendo con lo que vamos a pararla Vamos a crear un, vamos a hacer así Y tardamos menos, un copy-paste Esto en vez de un get va a ser un post Y aquí vamos a llamarla, por ejemplo, addUser Este va a ser en el rutado para luego acceder a este método Y esto va a ser, por ejemplo, como llamamos addUser Y que va a recibir por parámetro Pues crearemos aquí una carpeta New add new folder Y le llamaremos models Y dentro de models, le damos al segundo botón Le damos a add class Está aquí, como podéis ver Y vamos a llamarle, por ejemplo, un user Por ejemplo, viewModel Porque es un viewModel, porque es un modelo de vista Y vamos a añadirle, por ejemplo, las tres propiedades Que hemos hecho antes Por ejemplo, public string name Get set Public string Bueno, puso apellido, ¿no? Nombre y apellido Get set Estos son los Para acceder Para decirle que podemos llamarla o setearla Tengo vídeos que hablo sobre Sobre Todas estas cosas Buscarlos por mi canal Y string Email Get set Vale, pues esto va a ser lo que vamos a mandar Al método ¿Vale? Para que podamos pintear tanto la parte de front Desde front a La Entonces Copiamos esto Nos vamos al userController Y entonces En lo que va a entrar por parámetro Y ahora aquí habría que poner FromBody ¿Vale? Porque va a venir en el cuerpo de la petición Y El tipo Que es el userViewModel Que habrá que importarlo Nos ponemos encima Y en la bombilla Nos dice que Detecta automáticamente Que está en models Con lo que lo añadimos Y por ejemplo Le llamamos Yo que sé Hago más User ¿Vale? Y aquí de momento Hacemos un return de ok Y Y ya está ¿Vale? Nuestra parte de Nuestra parte de La API De momento La tendríamos ¿Vale? Le pondremos aquí Un punto de interrupción Luego para ver Que ha llegado Correctamente Y poco más Ahora Esta es la parte De La API Ahora la parte De De front Lo que vamos a hacer Nosotros aquí En nuestra En nuestra En nuestra parte De app Es Darle al segundo botón Y crear Un nuevo carpeta Que se va a llamar Models De la misma forma Y aquí lo que vamos a hacer Es Añadir un nuevo Un nuevo File ¿Vale? Que se va a llamar Pues User Si queremos poner Model Para que sea más claro Punto TS ¿Vale? Que es la extensión De TypeScript Y ahora Lo que tenemos que hacer Aquí simplemente Es crear una clase Que nos sirva De modelo Para ello ¿Cómo lo hacemos? Pues La decoramos Con Sport Porque Va a ser una clase Que vamos a exportar Y que vamos a Usar en otro sitio Por lo que Podríamos Sport El nombre Class Y el nombre Que queramos Por ejemplo En este caso User Ahora Abrimos Y cerramos Llaves Ese link Nos dice Que dejamos Un espacio Y que más nos dice Tiene que ser PascalCase Ya No he puesto Los mayúsculos Vale Pues ya está Y ahora aquí También pondríamos Las propiedades ¿Sabes qué quisiéramos? Por ejemplo Pues Name Aquí Name Que va a ser Un string Punto y coma El Bueno Que sale con el name Nombre Que lo he puesto en español Si queremos que casen Y vende automáticamente Con el modelo Lo que tenemos en el controlador Se tiene que llamar igual Nombre Apellidos Que también va a ser Un string E Email Que también va a ser Un string Vale Nos pide que demos Un salto de línea O sea El tse link Que es un poco Entonces Aquí salvamos Control S Va a recompilar Nuestro angular O sea que Igual aquí lo que vamos a hacer Es para que no esté Todo el rato Vamos a pararlo Y Ya tendríamos nuestro modelo Nuestro modelo User Ahora lo que vamos a hacer Es crear Un Nuestro servicio Si no vamos a crear Al user Vamos a crearnos Un método Que sería Por ejemplo Add User Y va a recibir Como parámetro Vale Un user De tipo El modelo Que acabamos de crear Vale User Model Abro Y cerro llaves Vale Este user Vale Model A ver Para que me lo Añada arriba User Model A ver Modelo User Model Ah no Es que se llama User Vale No User Model Ya decía Yo que no me lo añadía Volvemos en el servicio Y Va a ser User No ves Aquí ya nos sale la ayuda Y le damos al tabulador Y nos lo añade En el import Arriba Así nos despreocupamos Vale Ya tendríamos El user Ahora Tese link Aquí nos dice Que Metamos un espacio Vale Y De una forma Muy parecida A como hicimos Para hacer el get Pues Haríamos el post Vale En nuestro caso Sería This.http.post Que nos pide el post Nos pide Lo que va a ir en el body O sea La url Primero Perdón Que Si no sabéis Cuál es la url Podemos Simularla Bueno Simularla Hacer una prueba Desde nuestro swagger Por eso os hice Que lo instalarais O sea Que lo configuráramos Me tiramos Y lo configuráramos Y Vale Si vamos aquí Vamos a swagger Y veréis Que ya nos sale El adduser Vale En el adduser Hacemos un tryout Y le hacemos Un execute Vale Vemos que llega aquí O sea que Que va bien Y veis aquí Cuál es La url Que he usado Vale Adduser Vale Esto lo voy a cambiar Para que tire Del nombre del controller Api controller Adduser Api controller A ver Si es que no lo he visto bien Localhost Aquí Esta llamada Debería ser User Debería ser User Porque el controlador Se llama El controlador Se llama User No sé No sé por qué No lo ha No lo ha añadido Ah vale Porque le he puesto La barra Creo que es culpa Vamos a ver Vamos a ver Ahora Probamos de nuevo Esperamos que cargue Swagger Post Hacemos un tryout Y un execute Vale De aquí Vale Era así Vale Al ponerle la barra Va al raíz Este Si que nos interesa Para 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 tener La url Más descriptiva Donde queremos que apunte Vale Entonces Esto si que Es Lo que nos queremos llevar A Nuestro Angular Aquí Aquí Este sería La url Por un lado Y luego nos pide La data que vaya en el body Vale Y eso es lo que tenemos que crear ahora ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora Hacemos un const Por ejemplo Que se llame User ¿Cómo llamarlo? User Vale Voy a ponerle user No Voy a llamarle data Data Porque va a ser La data que vaya en el body Vale Y vamos a crear Un Perdón Un new user Con mayúscula Un new user Estabulamos Para que quede Bien Aquí Vale Y ahora que va a ir Pues en data Punto Apellidos Lo que nos ha pasado Por parámetro Que sería el user Apellidos El data Punto Nombre Será Será lo que vaya En user Punto Nombre Y en el data Punto E-mail Será lo que Llega por parámetro El user Punto E-mail Y entonces Aquí Le pasaríamos El data Espacio Vale Y aquí Haríamos lo mismo Haríamos Un Punto Subscribe A lo que Nos Va a devolver La API Espacio Llega por parámetro Llega por parámetro Llega por parámetro Llega por parámetro Y aquí Y poco más Esto lo vamos A En el siguiente vídeo Para no hacerlo largo Vamos a crear Un formulario Así explicaré Los formularios Y Crearemos un formulario Para mandar Un usuario Vale Pero bueno De momento Vamos a poner esto En el Home En el Home component Si lo veo Estoy un poco Aquí En el Home component Aquí Que en el Constructor Estaba viendo Al get user Pues ahora Vamos a llamar Al add user Pero nos Pide por parámetro Un Un user Con lo que Vamos a crear Aquí rápidamente Un user Const User Es igual A new User Se nos Ha añadido Arriba El 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 import Del user Esto en verdad Cuando estemos usando Formulario No será así Pero bueno Para hacer una prueba Rápida Nos vale User.email Pues va a ser A Arroba Email.com User. ¿Por qué se queja esto? Ah vale Acostumbrado a cesar Son comillas simples No dobles Vale User.nombre Igual a Mariano Y user.apellidos Será Pues yo que sé López Y le pasamos Lo que pide Esto que es User Vale Esto lo salvo Esto le doy A Save all Y Vamos a arrancar Primero La API Ah vale Ya está arrancada Perfecto Pues Arrancamos Nuestro angular NG SER Menos O Y Tendrá que llegar A Aquí a este post En cuanto a carga En cuanto se levante La aplicación Vale Se está levantando ya Y como veis Se levanta La tengo aquí Y directamente Se va A Se va Se va Aquí Y si vemos Nos ponemos encima De user Veremos Bueno El apellido Nos ha llegado a nulo Ahora veremos Por qué Nulo Aquí está el email Y aquí está el nombre El post Ha ido bien Entonces Qué puede ser Por lo que Nos ha llegado a nulo Porque no concuerde Los nombres Aquí está como Apellido Vale Eso está bien Y Vamos a ver Qué nos puede haber pasado aquí Apellidos Os dais cuenta Fíjate que tontería Yo he puesto Apellido Y esto llega Apellidos Pues hacemos aquí Y salvamos Entonces aquí Como la tengo Parada Vale Lo voy a dar a continue Y llegará a otra ¿Vale? Porque Se ha quedado esperando Por el mismo hilo La petición Entonces Si ahora vamos ya A user Veremos A ver Qué pasa aquí Vamos a ver Estaba convencido Que iba a ser eso Ah Pero es que en el modelo user Tengo apellidos Vale No pasa nada Pongo apellido Y salgo Ahora sí que sí Vale Ha vuelto a hacer otra petición Y vemos en el user Otra vez No puede ser esto A ver Property apellidos Vale Entonces tengo que hacer un save all Porque Aquí Y claro En el service También lo tengo como apellidos Por eso no me ha compilado Aquí está Me está diciendo Que estoy intentando Bindear una propiedad Que no existe Vale Vale Ahora Otra petición Y a ver ahora Ahora sí Mira Lope Vale Me gusta que me pasen estas cosas Porque son cosas que os pueden pasar a vosotros Y Y así pues tenéis un ejemplo De cosas tontas Y decir ¿Por qué no me indé? ¿Y por qué me llega null? ¿Por qué no me llega null? Normalmente son por cosas de estas tontas Vale De nombre De variables Y todo esto Aquí Por ejemplo Podríamos usar Data Notations Para decirle el nombre a la propiedad Yo puedo poner aquí Tener un nombre Y sin embargo Ponerle que la property Que se va a bindear Por ejemplo Se llame Nombre completo ¿Vale? Con lo que En el front Lo que tendrán que mandar es Nombre completo Luego en otro vídeo Haremos algún ejemplo No me quiero extender más en este Que ya me está quedando largo Pues Nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Hemos visto cómo hacer un post En el siguiente vídeo Vamos a ver Cómo hacer un formulario Así os explicaré un poco De qué van los formularios Y aprovecharemos Para meter Un formulario Donde crearemos un usuario Que llamará Al servicio de De Al servicio de usuarios El servicio de usuarios Llamará la API Y veremos cómo se crea Un usuario Por supuesto En esta API De momento lo estoy dejando Aquí en el controlador Entender Y si os interesa El tema de APIs Os recomiendo Que veáis el curso Que he hecho en Edcore Donde ahí sí que Hacemos capas Servicios Aplicaciones Repositorios Creamos una base de datos Avisaros Avisaros de aquí No vamos a ver Esa complejidad En la API Ya tengo un curso Donde lo trato en profundidad Aquí nos vamos a quedar Simplemente en esta capa En el frontal Y vamos a hacer Para que veáis Que llegan datos Devuelven Pero esto Lo ideal sería Pues eso Pues tener una API Compleja Con su repositorio Que es El usuario que llega Se insertará Una base de datos Y todo eso Bueno Eso en principio No vamos a llegar a verlo Pero que sepáis Que tengo un curso Que lo trato en profundidad ¿Vale? Nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Un...